Come and get it Explosivas y peligrosas carreras De cars de demolición que hay en el mundo Lindo K, eh Está lindo, está bueno Muy bueno Soy el guapísimo Biff Tradwer Y conmigo, como siempre, está el muermo de Gary Reisings Perdona, Biff, es Reasons Después de 10 años sigue sin importarme El hombre compite desde los albores del tiempo Y durante milenios la forma de competir Ha sido la misma Pero en 1931 el empresario Marcus Ramses Callaghan Tuvo una idea Que cambiaría las carreras para siempre Había nacido el Mold Nation Racing Championship Que pronto se convertiría en la competición de karts Más importante de la historia Y del mundo Nacieron leyendas forjadas en el polvo El aceite y la gloria de la pista Y como las carreras los campeones tienen un origen Y la pregunta sigue siendo ¿De dónde será el próximo campeón? Bueno amigos, ahora sí Ah, bueno Bastante hipster, ¿no? Puso de la fita Eh, tú Dale la vuelta al cartel No nos quedan ocre, ni beige, ni crema Bueno, para ese también es muy pobre Por eso, está vendido a otros Los básicos Ya los querrá alguien Hasta entonces nos sobra rojo fuego motor Azul cobalto Y verde esmeralda ¿En qué estás pensando? Lo he oído Ah, bueno Esto es lo que me parece Decían que un piloto solo necesita un car y un jefe de equipo No, a ver Tiene un jugo bastante bueno, ¿no? Sí, Silvio Y fíjate Resulta que él lo es Creo que lo hiciste, no Ahí está mi jefe de equipo Así es Silvio A ver Por los bigotes de un pez gato ¿Eso es un car o un pavo real? Esto me parece una joda, ¿no? Así que te van los grafiti, colega ¿Qué es esto? Este trasto va con rodines, ¿verdad? Bien Dale marcha, a competir Te toca competir ahora Como será que el carro hay Bueno, gracias Esta es la primera tabela de la temporada Donde los mejores intentarán clasificarse para el campeonato local Tenemos más de 10.000 cámaras para grabar la carrera La verdad, esa cifra me parece un poco exagerada ¿Sabes lo que es exagerada? Tu pedazo de frente ¡Chúpate esa! 250.000 cámaras 40 dirigibles Y la lanzadera espacial están grabando la carrera ¡Vamos allá! Solo objetivo A ver, soy tu jefe de equipo Al parecer podemos hablar por este trasto mientras estés ahí fuera Así que escucha Tu car lleva ahora una cazabomba Que te proporcionará armas y la capacidad de usarlas Puesta una falta así que la MRC solo te dará una Puedo jugar con la teoría Porque no puedo cambiar la pena tener un spot Pero todavía no sé Pero vírgima, así que... Y lo lindo ¿Ves esas vainas de ahí? Hay que usar más Y ahí estamos Este puede ser un buen momento para intentar derrapar Es básico si quieres triunfar No digo que vayas a triunfar Aunque tampoco puedes empeorar mucho De la británica Esta ficha está haciendo Y como yo no me apude dar Y esto es... Y ahora el mentions El jugo Cuanta más Este jugo es que se va a hacer Como pasarece El jugo El jugo El jugo Nac Serena De salvaje Para Que se fue Palabra Daría más Se ven Diga Alba El jugo Cuando Unke Es Sí San De la Any ¡Suscríbete! 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 ¡Aclo siento! Bueno... Bien, la primera... Bueno, cual es esta... Bien, a ver... ¡Uh! ¡Guau! Vino el tejano, ¿no? No, por así serios No sabes nada de este negocio. Echa un vistazo a esa tienda tan gif y muestra. A que tengo razón, ¿verdad? Eh, una carrera estupenda. ¿Quién es tu tío favorito? Pues yo, porque voy a hacerte tan rico como yo, el tío Richard. Pero antes tenemos que hablar de tu... de tu... de ti. Porque a nadie le gustan los pilotos de colorines y menos al equipo de Conservatives Motors, o sea, a mí. Y... CM te ha echado el ojo. Tú cruza el arco iris y yo te llevaría hasta el tesoro. ¡Hola! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Es justo al revés! Solo hay algo peor que un car de colorines, un car de CM. Ven, te enseñaré una cosa. ¿Qué me va a enseñar? Está cargando, pero a ver, juego. Yo digo que tarda un huevo cargar el juego este, porque tarda una banda. Y eso porque está cargando solamente una sola cosa, no la carrera. Esto es lo que va a llevar, ¿eh? Así decirlo, es un kilómetro. ¿Verdad? Bueno, está terminando ahí. A ver, vamos a ver. Tarda un huevo, ¿no? Esto es medio que me la verdad, que todo te acabó ahí. Perdón, me preguntaron en el canal de México, pero yo le digo que la verdad... ...te cargando un huevo cargando. Vale, te has ganado una caja bomba. ¿Y qué? Ni que los fans te acosaran pidiéndote autógrafos o algo así. Ah, y ahora viene un fan mío. ¿Me das autógrafo? Eh, fan de Nico Cruzco, ¿eh? Muy bien, muy bien, amiguito, muy bien, ¿eh? Así o... Bueno, te has clasificado para el MRC. Por tanto, irás a un lugar a donde no irá nadie más en el mundo. Modspot. Anda, lúcete. Hola, Fars de las carreras rabiosas. Estamos en Modspot y vamos a descubriros cómo vuestros competidores favoritos dan vida a lo genial. Exacto, todo empieza en la base de competición. Entra a 12 anfitriones de carreras online para dominar el modo multijugador. Poneos a punto con la carrera rápida. Disfrutad en pantalla dividida. Veréis, toda carrera empieza aquí. Si queréis entrar rápido en los lugares elegidos, la base de competición es vuestro lugar. Son los mejores. La crem de la crem. Lo más, de lo más, de lo más. Son los mejores mods y cards del circuito. Tal vez cambie mañana, pero son estos los más deseados por todos los fans. Si queréis exhibir vuestro trabajo con los grandes, tenéis que ir a la base de creación. De eso se trata, gente. Crear, comprar y compartir. Así podréis personalizar los mods, los cards y hasta los circuitos. El único a la que no podéis cambiar es a Gary. Pero realmente, ¿a quién le importa Gary si uno puede probarlo más puntero en próximas atracciones? Las grandes pantallas os ayudarán a no perder detalle de las novedades de la MRC. No perdáis a los pilotos del día. Llevad la cuenta de la competición con la lista de jugadores. Siempre tendréis con quién correr. Conocer a otros comedores en ModSpot es muy fácil. Id hasta ellos y entabla a la conversación. Usad gestos, voz y mensajes de texto para interactuar. Y no olvidéis correr en los mejores circuitos elegidos por los likes. También podéis machacar a vuestros amigos marcando vueltas rápidas en Vuelta Campeche. Mods y Models. Esto es todo desde ModSpot. No cambiéis de canal cuando empiece la MRC. La verdad es que es un juego que tiene muchos jugadores. Bueno, como están viendo acá, este es online. Lo están viendo. Ahí acá. Le doy un asesorador. Español, juegan entre españoles e ingleses. Más que nada ingleses porque españoles no he visto mucho. Solamente tengo dos o tres amigos en que juegan estos juegos. Un poco menos, pero bueno, vamos a la segunda y bueno, la segunda es un juego del campeonato. Es la última. Lo cura en la gran. Así ya va, bien. Vamos a iniciar, a ver. Hola de nuevo, amigos. Supongo que ayer oyeron las exclamaciones de asombro cuando la nueva estrella de la pista, Tiger, logró la clasificación. El antiguo artista del graffiti convertido en piloto tiene un arma secreta. Un jefe de equipo conocido por los más veteranos. La carrera del expiloto acabó en una tragedia con un grave accidente en la tercera curva de la carrera decisiva hace 25 años. Vaya, me encanta ese porrazo. Ha sido algo inolvidable, ¿verdad, Gary? ¡Menudos tiempos! No sabemos por qué ha decidido volver después de tantos años, pero sea como sea, Tag está en buenas manos. ¿En buenas manos? Para acabar estrellado, quizá. Vuelve a poner el vídeo. Comienza el campeonato local. El ganador del tour se llevará un paquete de piezas por cortesía de Gaginator. ¡Se acabó para ti, pollo! ¿Qué diablos es eso? Bueno, amigos, este fue el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. 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 Adiós.